Hola, 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 hola mis amigas y amigos ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos días Miren, aquí los tenemos Enseñándoles estos adornos Mostrándoles estos adornos Miren que belleza ¿Y esto qué es? Una florcita Están bonitos los adornos Así es que andamos aquí en la tienda Vamos a mostrarles Un poquito más Ese es un vaso como para poner adornito Le puede poner cosas adentro Lo bonito es que tenemos estos relojes No sé qué es Un adorno nada más Tenemos esa pera Está bonita ... ... ... ¡Sí! ... Andamos aquí Amigas Comiendo ahí En la tienda de decorativos Hay un aroma tan rico En cualquier tienda De decoración Miren aquí andamos Los mejores olores Las mejores plantas Los mejores muebles Miren Chuladas Mesitas de toda clase Donde hay furniture Hay especial Oh las cosas especiales Aquí del bathroom De los bathroom A poner su ropa sucia Amigas y amigos En su gran cuarto Que tiene ahí por gusto En nombre de nuestro niño De Cristo Bendición Que tiene en cuarto Yo todavía no he encontrado Espero que oren Le oirá Papá Dios Sí A todas Dice a todas Papá Dios está probándome Papá Dios está probándome Entonces Aquí hay un recepto Aquí hay un recepto Me encuentro Me encuentro esta Me encuentro esta Que puede ser pequeña Miren Para echar la ropa sucita Miren Ahí Voy averiguando A ver igual A ver igual Ahí viene este Uy qué rico Mire pura fruta Guau Guau Está la estrella Está la estrella Está la estrella Bendito gloria de mi señor Bendito gloria de mi señor A ver si la estrella O el Lo negativo El estiércico Puede más que la estrella Qué bonito Miren Aquí le tenemos Las olores Ambientales Miren Vamos a mostrarle ¿Quieren ver las alfombras? ¿O quieren que lo vayamos? ¡Ya está! ¡Epocresía! Cada quien Vestí, vestí, vestí Esta está bonita Amigo Miren Aquí le tenemos Alfombra Tenemos de todo Ando viendo algo Esta bonita Esta bonita Esta bonita Miren 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 Este color Miren 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 Eso sí, veis que bonita es el de blanco Sí Y aquí presentando estas alfombras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sí, primero él, segundo él 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 Sí, primero 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 él Y estos adornitos del baño Y ya está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no.